Buenos días profesora, hoy les voy a presentar mi álbum de los animales vertebrados y los animales invertebrados. Esta es la carátula. Empezamos. Animales invertebrados, los ejemplos. El molusco viene presentado por el caracol. El artrópodo viene presentado por la mariquita. El equinodermo viene presentado por el erizo de mar. El gusano, un gusano. El serentereos es una esponja. Ahora vamos con los ejemplos de los animales invertebrados, quiero decir. Mamífero es el león. Peces, el tiburón. Rectiles, la tortuga. Amfibios, el sapo. Aves, el cisne. Y fin. Gracias profesora por atenderme. Y gracias. Adiós.